¿Qué es el discurso de López Obrador? ¿Qué es el discurso que prospere? El día de mañana tengamos un México que en lugar de avanzar, como ha venido ocurriendo en los últimos 25 años, entonces nos parezcamos a lo que hoy es Venezuela. La mayor amenaza para México es a López Obrador y la primera vez que hablo sobre él. Por muchas décadas estuvieron gobernando malos gobiernos a México y siempre veían la oportunidad para saquear al país. Un claro ejemplo es la prensa, quien se beneficiaba con grandes contratos millonarios para hablar bien del gobierno. Con la llegada del presidente López Obrador a la presidencia de la república, los empresarios, dueños de radio, televisión, periódicos y revistas están presentando rating muy bajo, ya que el presidente López Obrador no les dio un solo peso para hacer propaganda gubernamental. Ante este tenor, el presidente López Obrador creó las mañaneras, espacio donde aprovecha para informar al pueblo mexicano de todos los proyectos y acciones que hace el gobierno día a día. Con esto, los medios tradicionales quedaron sin rating. Con la llegada de las redes sociales, nacieron miles de comunicadores independientes, logrando dejar a un lado a la prensa tradicional. Esto generó un caos en los medios tradicionales de comunicación, como Televisa, TV Azteca, Imagen TV y otros medios internacionales empezaron a despedir conductores de noticias, ya que el pueblo de México ya no los veía y su credibilidad era muy poca. Ante este tenor, muchos conductores y dueños de medios informativos están siempre atacando al presidente López Obrador. Y un claro ejemplo, lo vemos con el famoso periodista Ciro Gómez Leiva, quien en varias ocasiones ha insultado al presidente. Pero hoy, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje muy claro y contundente. Ya que se corre el rumor de que el periodista Ciro Gómez Leiva lo correrán del centro noticioso de Imagen TV, ya que no está dando resultados como lo piden sus jefes. Encuentro continental de comunicadores independientes, es un encuentro, un congreso, un tipo de congreso convocado por el mismo, convocado por el gobierno federal. A ver, ¿es un congreso de qué? Comunicadores independientes. ¿Y eso quién lo organiza? El presidente, el gobierno federal, ellos lo convocaron. Y supongo que ellos lo pagan, lo financian. Ellos financian, pues por lo menos dentro de este congreso que es hoy y mañana, hay desayuno, hay eventos, hay conferencias, entonces por lo menos eso. No sé si los viajes de las personas que vinieron las habrá cubierto la presidencia, pero por lo menos toda la logística. Y solo independientes. Solo independientes. Aquí dice clarito la convocatoria. Los invita el gobierno de México, pero vienen solo independientes. Ni medios comerciales, ni gubernamentales. Bueno, vamos a dar también respuesta por la sección a un comentario que hizo ayer Ciro Gómez Leiva. A ver si lo consiguen. Es que habló de que yo no era amigo de él. Yo cometí ese error. O fue una manera de expresar de que no tengo yo enemigos, tengo adversarios, pero le dije amigo. No, no es mi enemigo, porque no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Tengo adversarios, pero como le dije amigo, dice usted, no es mi amigo. Y tiene razón, es mi adversario. Él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar. Y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Entonces le quiero nada más aclarar a Ciro. Que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, a ninguna persona. que se serene, que se tranquilice, que piense que si desgraciadamente le hubiese pasado a él algo grave, hubiese perdido la vida, esa bala, como se decía antes, no se hubiese afectado a todos. Me acuerdo de lo que propuso un opositor a Madero. Llegó a decir la bala, ¿no?, que le quite la vida, palabras más, palabras menos. Y ahora la vamos a buscar textualmente. Al presidente Madero va a salvar a México. Antes, un luchador por la independencia de Cuba, Maceo, había provocado de sus adversarios una referencia similar. La bala que mate a Maceo salvará a la monarquía, a España y a Cuba, porque se luchaba por la independencia en ese entonces. Entonces, a ver si también conseguimos esa frase, es de el que fue secretario de Huerta, Alberto García Garanazos, sí. Y fíjense, fue opositor a Porfirio Díaz, periodista muy bueno, estuvo incluso en la cárcel y luego cambió completamente. Porque así es esto, ¿no? Se volvió un reaccionario y muy lamentablemente al triunfo de la revolución lo fusilaron. Pero había actuado él y su hermano en el periodismo opositor a Porfirio Díaz en los momentos de mayor fortaleza. De Porfirio, en plena dictadura, fue a la cárcel y formó parte del gobierno interino de De La Barra. Creo que fue secretario también de Gobernación y luego estuvo con Huerta y se volvió un opositor a Madero. Y en una ocasión utilizó esa frase. Pero miren lo que dice Ciro. Ah, esta es la frase. La bala que mate a Madero salvará a la República. Ya se había dicho antes, hablaba yo de Maceo y de otros. Porque también debes saber que las frases vienen de la antigüedad. A veces se piensa que son frases de políticos actuales, recientes o por primera vez se pronuncian. El pueblo tiene hambre y sed de justicia. Para empezar, es una frase bíblica. Y luego se usó, en el caso de México, desde el movimiento de independencia, y luego la usó Justo Sierra y la usó Luis Donaldo Colosio. Entonces, son frases que se van repitiendo. Pero miren lo que dice, ya no voy a llamarle amigo. Pero es, ¿cómo le voy a decir adversario? Claro que es el adversario. Y claro que él tomó ese camino de irse con los potentados y le gusta mucho el dinero. Y, pues, no nos parecemos. Somos distintos. Pero miren lo que se atreve a decir. Supongo que dijo con ironía eso de mi amigo Ciro. Porque, pues, a un amigo se le insulta como me ha insultado usted. Durante seis años yo nunca le he insultado a usted. Nunca, nunca, nunca. He señalado algunas contradicciones. Puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca. Pero yo nunca lo insulté. Usted me insultó sin parar durante seis años. Eso se le hace a un amigo. A un amigo no se le persigue como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio, fiscalmente. Usted sabe que eso ocurrió. Eso se le hace a un amigo. Pues, ¿qué tipo de amistad? Y termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue y por qué. Pero con la duda, y se la dejo como pregunta, ¿a un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? Pero, ¿qué idea tiene usted de la amistad, presidente? Le quedan 27 días. Nos quedan 27 días de sexenio. Y aquí estamos haciendo lo mismo, presidente. Lo mismo que hacíamos el primero de diciembre de 2018. Tratar, tratar de hacer un buen programa de radio. En las noches, un buen programa de televisión. Para tratar de que la mayor cantidad de personas posibles nos vean y nos escuchen. Y a eso nos dedicamos nosotros. No a tirar gobiernos, no a defender gobiernos. Y nosotros, y lo sabe usted muy bien, en este programa nosotros no insultamos. Usted ha sido un poeta del insulto. Y usted me insultó sistemáticamente durante seis años. Y aquí estamos, tranquilos. Que esté enojado usted, hombre. Serene, sí. Pues yo no lo he insultado. Yo lo único que he hecho es señalarlo como un periodista al servicio de la oligarquía. Porque no miento cuando, ya lo sabe, cuando sostengo que le dio entrada en su programa a las encuestas de un señor que luego en premio Calderón le entregó el CISEN, el sistema de espionaje del gobierno, cuando precisamente García Luna estaba el secretario de Seguridad. Guillermo Valdez, Guillermo Valdez se puso de acuerdo con Ciro y empezaron a inflar las encuestas antes del 2006 para preparar las condiciones del fraude electoral del 2006. Y él participó en eso. Y no es nada personal, eso no es insulto. Es decir, estamos defendiendo proyectos distintos, contrapuestos. Tú defiendes a una minoría y yo estoy defendiendo un proyecto junto con millones de mexicanos en favor del pueblo. Luego, ¿qué insulto va a ser el que durante la campaña del licenciado Peña Nieto, en 100 días, todos los días, estabas a conocer resultados de una encuesta en donde Peña Nieto estaba por los cielos y tú comentabas en tu programa, levantando las cejas, de que era inalcanzable? ¿Cómo? Insinuando de que no había nada ya que hacer, que teníamos que resignarnos, porque pues ya Peña Nieto había ganado. No es insulto el decir que fuiste parte de una estrategia muy sucia, perversa, para encumbrar al candidato del PRI. Y ahí están los resultados. Sí, durante todo el tiempo. Miren cómo andaba Peña Nieto. Y él todos los días lo mencionaba. Y te refieres, Ciro, a la cuestión fiscal. Voy a refrescar la memoria y puede ser que consiga yo la información. Llegó el gobierno y, como es de dominio público, decidimos que no íbamos a permitir a nadie la evasión fiscal. La evasión fiscal, el fraude fiscal. y dos periodistas, Ciro y López Dóriga, tenían adeudas en el SAT. Les habían hecho malas cuentas a sus contadores. Eso fue al inicio, creo que en el 19, estaba de secretario de gobierno, sí, pero de gobernación no sé si estaba la licenciada Olga o este… Sí, y les mandé a decir a los dos que si revisaban con sus contadores sus cuentas y que se pusieran al corriente porque no íbamos nosotros a denunciarlos. Y ellos aceptaban pagar lo que debían y los dos aceptaron y los dos me mandaron a agradecer. Y nunca dije nada hasta últimamente que ya eran muchos los insultos y creo que hicimos la mención. Pero a eso es a lo que se refiere, pero no fue ninguna persecución, fue, oye, deben, pónganse al corriente y, pues, que le vaya muy bien. Y, imagínense, si le hubiese pasado algo, si hubiese perdido la vida, no, Dios existe. Yo tengo que dar gracias al creador y estoy convencido, y esto es para los jóvenes, que la política es virtud, pero también suerte, fortuna. Bueno, eso decía Maquiavelo, que no todas sus frases eran malas, no era nada más que el fin justifica a los medios. Maquiavelo decía eso, que la política era virtud y fortuna. Y ya estamos terminando, pero imagínense, si no hubiese traído blindaje y lo asesinan, el daño que hubiese causado esa bala. Entonces, por eso no considero correcto, adecuado, ético hacer una insinuación de ese tipo. Y, pues, vamos a seguir adelante e insisto, es mi adversario, no mi enemigo. Y ojalá y comprendan que no son asuntos personales, es que no es un pleito entre Ciro y el presidente, Ciro y Andrés Manuel. No, 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 son proyectos de nación distintos, contrapuestos. Imagínense el daño tan grave, daño grave que causó el régimen de corrupción, de privilegios. Estamos hablando de empobrecimiento de millones de mexicanos, de cuánta gente tuvo que abandonar el país para irse a buscar la vida a otras partes. El daño que causó el declarar la guerra al narcotráfico. El daño que causó el daño que causó el fraude del 2006, cuánto se hubiese evitado. Y ellos participaron en todo eso, fueron cómplices. Ellos formaron parte del grupo que llevó a nuestro país a la decadencia. Y en estos tiempos, afortunadamente, se logró detener, frenar el empobrecimiento de nuestro pueblo, llevar a cabo una transformación. Yo recuerdo también de Ciro que hablaba mucho de que éramos los de nuestra generación, una generación fracasada, porque no habíamos logrado hacer nada por el país. Y él, que había participado para precipitar, exacerbar esa crisis, ese fracaso, quería meternos a todos. Generación fracasada. Y fíjense, que no. Yo me voy de la vida pública y me voy muy contento. Porque logramos, nos costó muchísimo. Pero al final, iniciamos una etapa nueva en la vida pública de México. Se inicia el renacimiento de nuestro país. Y esa es la herencia para la nueva generación. Si él se siente fracasado, sí hay motivos. Y es un fracaso, y siempre será un fracaso, apostar a lo material, apostar al dinero. Y yo creo que eso no es la felicidad verdadera. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, y es estar bien con el prójimo. Entonces, aclarar eso. No lo he querido dejar pasar. Y le deseo que le vaya muy bien a mi adversario, Ciro Gómez. Ya no me meto en eso, ya. Nada más es eso. Y ya por último, para que se abra, viene el segundo capítulo del documental sobre el Tren Maya. Va a pasar mañana, igual a las nueve de la noche. Entonces, aquí está un corto. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman un trailer? Yo conozco un trailer, pero es un camión, ¿no? Ahí está. ¡Suscríbete al canal!